Buenos días, dentro del currículo flexible del Colegio Cooperativo Antonio Villavicencio 2020, para grado décimo, vamos a hacer referencia dentro de la historia constitucional de Colombia a las últimas constituciones que ha tenido nuestro Estado. Y vamos a hacer referencia a la constitución de 1853, constitución de la Nueva Granada. Esta constitución tuvo una peculiaridad, tuvo una característica, y es que aquí cada provincia tenía su propia autonomía. Esa autonomía tenía también su límite y era que siempre cada provincia no podía intervenir en relaciones exteriores del Estado. Hacia 1858 surge una nueva constitución, la constitución de la Confederación Granadina. Aquí, el periodo presidencial es por cuatro años, y al igual que en la constitución que tenemos actualmente, que es la de 1991, en esta constitución de 1858, o de la Confederación Granadina, ya se hablaba de la libertad de culto. Estudiantes de los estudiantes, estudiantes de los estudiantes, estudiantes de grado décimo, viene una nueva constitución, y es la constitución de 1863, bajo la tutela, bajo la presidencia de Tomás Cipriano de Mosquera. Esta constitución se considera como una de las más liberales que ha tenido el país, pero no liberales en cuanto al Partido Liberal y Conservador, no liberales por toda la libertad. La libertad que dio el Estado. En esta constitución había total libertad de expresión, de imprenta, pero una característica especial es que las personas tenían esa libertad de poder tener sus armas libremente sin ninguna restricción. Pero es toda la libertad que dio el Estado en esta constitución, le trajo graves problemas al país. Y es así como hacia 1885 se da un movimiento denominado el Movimiento de la Regeneración, bajo la tutela de Rafael Núñez. ¿Qué pretendía este Movimiento de la Regeneración? Hacer un cambio al Estado. ¿Por qué? Por todas las libertades que tenía precisamente esta constitución de 1863. Entonces viene el Movimiento de la Regeneración, hacia 1885. El Movimiento de la Regeneración con Rafael Núñez nos da una nueva constitución. Y es la constitución de 1886. Aquí, en esta constitución, se vuelve ya totalmente a un sistema centralista. De igual manera, la soberanía, se da la soberanía a un Dios que tiene toda la autoridad soberana sobre el Estado. Y a partir de esta constitución, se llama República de Colombia. Posteriormente viene la constitución, la que nos rige actualmente, que es la constitución de 1991. En esta constitución, se preceptúan, como hemos visto en varias ocasiones en nuestras clases, nuestros derechos fundamentales. Trayendo a colación el artículo 11, que habla del derecho a la vida, encontramos la libertad de expresión, derechos como nosotros lo hemos visto, el debido proceso, libertad de culto, libre derecho a la personalidad. Y en esta constitución, encontramos acciones para defender nuestros derechos fundamentales, como es la acción de tutela. Les queda a ustedes, estudiantes de grado décimo, consultar cuál fue la génesis, cuál fue el origen, cuál fue el movimiento que se dio para que se promulgara la constitución de 1991. Muchas gracias.